Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos, únanse al baile. De lo que solo volar, nadie nos va a echar de amar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros. Y dejaron a mis amigos pateando palma. De los que solo volar, nadie nos va a echar de amar, nadie nos quiso ayudar de verdad. ¡Hey, yo conozco en los puertos sobre el futuro! ¡Hey, el tiempo en que nos sorprendió fue el más seguro! Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos A otros le enseñaron secretos que atinó A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando y para terminar Porque te alquiler Tengo que soltar Nadie no va a echar nada más Nadie no quiso ayudarte de verdad La 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 Hey, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que nos sorprendí Fue el más seguro Unos día a los baile Unos día a los baile Utenos que sogran Tengo que sogran Nadie nos va a echar de amar Nadie nos quiso ayudar De verdad La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... Bienvenidos a nadie. La, 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 la... Teowanie solta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!